La salud del rey Carlos III no se encuentra bien específicamente después de los bombazos que ha recibido de parte de su hijo Harry y de Meghan Mark. Asimismo, vamos a discutir esta noticia y otras noticias que están pasando alrededor de esta familia. Como siempre, ustedes saben que acá desglosamos todo lo que tiene que ver con entretenimiento y las familias reales. Así es que si te gusta este canal y este vídeo, pues quédate hasta el final para que no te pierdas absolutamente nada. Les cuento una noticia que a mí me dejó como un poco con la boca abierta cuando lo leí. Si bien es cierto que el rey Carlos III tiene 70 y pico de años, creo que son 74 años específicamente, ha estado presentando unos supuestos problemas de salud. Ya saben que ellos no son dados a comentar las intimidades y a decir, mira, fulano está teniendo este problema de salud, fulano le pasa esto. Pero se cuela noticias. Recuerden que ellos están llenos de personal por todos los lados, personal de limpieza, personal que los cuida, personal de oficina, personal de todo. Obviamente, cuando estos medios internacionales que tienen bastante dinero para pagar exclusivas, pues ellos toman su dinerito y lo cuentan todo. Resulta que después de todos los bombazos, como dije, que han lanzado Harry y Meghan, los duques de Montecito, pues supuestamente una fuente cercana ha comentado a radar de que William está súper preocupado. Y que por esta razón, William no ha dado ningún tipo de declaración, ni se ha defendido, ni ha dado entrevistas, ni nada por el estilo, porque lo que está pasando alrededor del rey Carlos III es que él se encuentra aquejado de salud. Y que esto se discute con frecuencia dentro del palacio. Y esto tiene preocupado a William porque esto se ha deteriorado después de todas las preocupaciones que ha pasado su padre con lo que ha pasado con Harry y Meghan. Y no me vengan a decir, señoras y señores, esto es algo que lo dice William, que lo dice esto, que lo dicen aquellos. Y esta noticia es un poco preocupante alrededor de la familia real británica, porque este señor se va a coronar, por decir esta palabra, va a hacer una coronación que no pasa desde el año 1953. Que él duró toda su vida para ser rey, para que le llegara la oportunidad. Y cuando por fin le llega, pues su hijo se ha encargado de que sus problemas previos de salud, porque no vamos a decir que los problemas de salud que él tiene se los provocó su hijo, porque no sabemos específicamente cuál es el problema de salud, pero que dice esta fuente que William está súper preocupado porque a raíz de todo lo que ha salido, que ha sacado Harry, pues él como que ha empeorado sus condiciones porque se le ve a él con los pies hinchados, con edemas y con las manos hinchadas constantemente. Que posiblemente, dice él, esta fuente, él o ella, posiblemente él pudiera estar pasando por algún problema renal. Resulta que William se siente defraudado, se siente traicionado, igual que Katherine, ya lo habíamos dicho anteriormente, pero cada fuente que habla para estos medios siempre repite esto, que William se siente defraudado y se siente traicionado por su hermano, porque lo ha puesto como el peor de todos, el peor de la película. Justamente hace un día donde yo estaba leyendo aquella pelea que provocó el problema que tuvo él con su hermano Harry, Harry y William. Justamente cuando Harry le invitó a la casa o William dijo, mira, vamos a tomar un té para resolver este problema. Después de ese drama que pasó entre ellos cuatro en la casa de William y Katherine, pues William fue a la casa de Harry, que Meghan no se encontraba presente, pues aprovecharon como disque para ponerse al día. Y en el libro dice muy bien que William comenzó, disque, a hablar muy normal y comenzó a subir el tono. Según veo a lo largo de todo el libro, William es la persona, según el punto de vista de Harry, que no tiene autocontrol, que comienza y sale de cero, se dispara de cero a tres mil revoluciones y que en cualquier momento comienza a levantar la voz y hace todo un drama. Y no fue la primera vez. Eso fueron problemas tras problemas. Ahí fue donde él se levantó de la silla, lo siguió a Harry a la cocina, lo empujó y él cayó donde estaba la comida del perro. Y bueno, disque le arrancó el collar y todo esto. Pero a lo largo del libro, como digo, siempre veo lo mismo. William se pone de esa manera. En una ocasión incluso Harry tenía el celular que lo tenía en alta voz. Todas esas veces en las que Harry se estaba quejando de que el palacio no le estaba dando a él mucho apoyo. Entonces, como no estaban juntos, hubo una llamada que la tenía en alta voz. Y parece que Meghan supuestamente estaba escuchando y cuando salió con una mano en la barriga que estaba embarazada, se le salieron las lágrimas y se devolvió. Porque William estaba alteradísimo, poseando, gritando cosas. También le gritó ahí. También, o sea, en todos los momentos aparece William gritando. Esa es la imagen que nosotros tenemos ahora mismo. Para mí, la imagen que yo tengo de William en la intimidad es eso, que es un hombre que grita, es un hombre que toma a su hermano y lo tira, porque eso es lo que dice Harry, ¿no? Entonces, este es el problema. Que William no se ha defendido por cuidar la salud de su padre, porque está aquejado de salud. Y él prefiere, y muchas personas dicen, ay, pero ¿por qué él no abdica y le da este puesto a William y a Catherine? Sin embargo, también, señores, este hombre duró toda la vida esperando esto. Ya ha llegado su momento que, aunque dure, qué sé yo, un día, cinco años o diez años, por lo menos él va a hacer su trabajo como lo ha venido haciendo y es el que le tocó. No todo el mundo abdica. Este señor abdicó porque se enamoró de esta mujer que no tenía, que era una mujer divorciada y eso no era permitido. No como ahora, que ellos, habiendo sido divorciados, los dos, se juntaron y se casaron. Esto es una nueva modalidad y como todo ha ido avanzando, pues a ellos se le permitió la reina Elizabeth II, que era la, en ese momento, la autorizada para dar su aprobación o no en este caso. Y como ella en vida lo aprobó, pues a nadie le importa. Ya las cosas han ido cambiando, porque muchas personas se divorcian, ¿no? Pero todo esto ocurre a puertas cerradas, porque a puertas abiertas, Catherine y William, los príncipes de Gales, se mantienen en sus respectivas asociaciones, caridades y todo lo demás. Ellos justamente hoy, en el día que se está grabando este vídeo, ellos estuvieron en el Food Share, que es una sociedad, una asociación, donde ayuda a las personas que tienen bajos recursos y les ayuda a corto plazo. Es decir, que si necesita comida para la semana, ellos les empacan compras y se las llevan a su casa. Y eso es lo que ha estado haciendo William y Catherine en el día de hoy. Ellos se mantienen mucho con eso. Enfocados prácticamente como en los niños y también los ponen a ellos y los involucran en esta misma obra, porque ellos dicen que ellos en su escuela también tienen esta misión de también recolectar esas cosas y ayudar a las personas pobres. Y eso es un valor muy importante de que ellos, no importa el dinero que tengan, pues por lo menos ayudan a las personas, ayudan a la gente a salir, aunque sea momentáneamente, de un problema X. Bueno, independientemente de cuál sea su idea o la mía, eso es lo que está pasando. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Adriana Hernández y esto, señoras y señores, es tal como es. Oh.